1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, es una idea, pero vamos de nuevo, ahora, vamos, vamos, espérate, vamos, 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 vamos de nuevo, época de amor, de dar amor, vamos de nuevo, ahí ves que va, y todo lo demás, época de paz, amor y unión familiar, vamos de nuevo, todo poder, poderoso, vamos de nuevo, que el nacimiento del niño Jesús, llene de bendición todos los, no, 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 eso no es, llene de, llene de prosperidad todos los hogares, vamos de nuevo, no, no vamos de nuevo, llene de bendición todos los hogares del Señor, nos acompañe siempre en la toma de decisiones, para que tomemos la mejor decisión, en todas las decisiones que tomamos, que tengamos que tomar, en la toma de decisiones, para construir la ciudad soñada, es que se me va esto, es Navidad, ¿cómo tuviste eso? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.